Música ¡Suscríbete al canal! 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 Junto com os querubins cantamos Santo Junto com os querubins cantamos Santo Santo é o Senhor Junto com os serafins cantamos Santo Junto com os serafins cantamos Santo Junto com os serafins cantamos Santo 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 é o Senhor Santo Santo es el Señor Santo es el Señor No es el Señor, no hay otro como tú, Señor Santo es el Señor Una roja que yo crezca en ti, Señor Santo es el Señor Que yo crezca en ti, Señor Que yo crezca en ti, Señor Que yo crezca en ti, Señor Señor, Señor Te doa mi corazón Que yo crezca en ti, Señor Que yo crezca en ti, Señor Que yo crezca en ti, Señor